Bolón Bolo, Venecia 2021 Por primera vez en la historia el encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño se lleva a cabo en un corregimiento de la región. En esta 33ª versión se trataron diversos temas de impacto para la región. Se hizo seguimiento a los procesos en marcha en cada uno de los municipios y se firmaron compromisos que buscan el desarrollo y el progreso del suroeste antioqueño. En este encuentro se reunieron los 23 alcaldes de la región, concejales, empresarios, ministros y versos ponentes en cada uno de los ejes temáticos. Además, el evento también contó con la presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien realizó una intervención al finalizar la jornada. Ejes temáticos Infraestructura vial El punto más destacado de este primer eje temático fue el avance de las vías 4G que tienen impacto en la región. Ángela María Orozco, ministra de Transporte, señaló que a la fecha el estado de avance de los proyectos supera lo previsto. Pacífico 1 avanza en el 75% de ejecución, Pacífico 3 en el 89% y Pacífico 2 está en el 99.89%. Turismo La ponencia de este eje temático, realizada por el viceministro de Turismo, Ricardo Galindo, se centró en la reactivación sostenible del sector turístico, teniendo en cuenta las nuevas reglas por las que se modifica la Ley de Turismo 2068 con cinco aspectos clave. Sostenibilidad, calidad, formación, formalización y reactivación. Se busca una reactivación a corto plazo que sea sostenible. Desde la gobernación de Antioquia se socializó el proyecto Antioquia es Mágica, que impacta a varios municipios del suroeste y que abarca aspectos como las potencialidades gastronómicas de los territorios, los talentos mágicos, como es el caso de la calle de los murales en Venecia. Empleo En este eje temático se firmaron dos grandes compromisos que benefician al suroeste antioqueño. La nueva sede del SENA en Ciudad Bolívar es un hecho. El segundo compromiso del SENA con la región consiste en tres convocatorias del Fondo Emprender que aportarán a la reactivación económica. En Betania para impulsar dos empresas que generan 50 empleos directos, en Venecia 11 empresas con 45 empleos directos y en Andes 12 empresas con 50 empleos directos. Fortalecimiento agrícola El Ministerio de Agricultura abordó diversos temas que impactan directamente al suroeste y a sus agricultores. El viceministro habló de las políticas que buscan reactivar e impulsar la economía en este sector, fundamentadas en cinco ítems. Ordenamiento de la producción, extensión agropecuaria, financiamiento, tecnología e innovación, inclusión y bienes públicos. Al finalizar las ponencias de los ejes temáticos y tras la llegada del presidente Iván Duque, se realizaron varias intervenciones y firmas de compromisos. Hernán Saldarriaga, director general del Encuentro de Dirigentes, socializó las conclusiones de las temáticas abordadas y dio la bienvenida al presidente. Luis Fernando Suárez Vélez, gobernador encargado de Antioquia, aprovechó el momento para compartir los avances de las obras y proyectos que se realizan desde el gobierno departamental en el suroeste antioqueño. De igual manera, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez Cardona, se refirió a la Alianza 50 Pueblos-Paisas, donde destacó la importancia de resignificar la hermandad entre Caldas y Antioquia. Al final del encuentro se realizó la sanción de la ley que convierte al Carriel en Patrimonio de la Nación, que declara el 15 de agosto como Día Nacional del Carriel. Somos la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño y te acercamos a los hechos que han sucedido en nuestra región.